Mja ganó Mja ganó Mja ganó Mja ganó Mja ganó Árbitro, pendejo ¿Qué no ves? Que se fue foul No hace falta que grites así Tápate los oídos Vete a casa de tu mamá Espares, tílamos Es Sí Mi amor, estoy viendo es fútbol Y si mejor vamos a visitar a tu mami Extraño tanto a mi suegrita Oye, corazón, y si mejor vamos al patio Y ahí te preparo una carnita asada Para que Te chupes los dedos Tengo que arreglar el micro, hombre Hay que arreglar el micro Nos vamos arriba tú y yo solos Disfrutamos en el jacuzzi Con unas burbujeantes copas de champán Si te estoy diciendo que te quites con una chingada Que no me dejas ver el partido Quítate, carajo O, si lo prefieres Subamos tú y yo Y intercambiamos caricias Qué vida el matriarcado Quieres culparme por tus acciones Tratándome como un animal Mátome Y eso cómo más te hace sentir Generalmente cuando una mujer dice que no Está diciendo sí Claro Sí, sí Un clavo saca otro clavo Pero por la cuarentena no puedo ni ir ni a bailar Entiendo No tengo a nadie Estoy deprimido Pero los antidepresivos ya no me hacen Es por la pandemia Que no ves Que nadie puede salir Sé que me voy a morir, Emiliano Mañana voy a verte No sé cómo le hago Pero voy a verte Pero vengas ¿Cuánto queda para el fin del mundo? Nos están observando No solo en Perú Sino también en España Rusia, Brasil y Estados Unidos F �ители ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no No, 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 no No, 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 no